Irán minimiza el ataque atribuido a Israel, que continúa bombardeos en Gaza, lo compara con un juego de niños. Irán restó importancia al ataque del viernes atribuido a Israel, comparándolo con un juego de niños, y ambas partes parecen querer calmar la situación y no enrocarse en las hostilidades derivadas de la guerra de Gaza. Lo ocurrido de la pasada noche no fue un ataque, fue un vuelo de dos o tres cuadrirrotores, como los juguetes con los que se advierten nuestros niños en Irán, ironizó al ministro iraní de Relaciones Exteriores, Amir Abdullayan. Mientras no haya nuevas aventuras del régimen israelí contra intereses iraníes, no responderemos, aclaró en la entrevista difundida el viernes a última hora. El viernes, medios estatales iraníes reportaron explosiones cerca de una base militar de la zona de Isfahan, en el centro del país, debido al derribo exitoso de pequeños drones por el sistema de defensa antiaérea.